¡Muchos rebotes! ¡Oscar Palom! ¡Ya fue jugada Palom! ¡A los 92 minutos! ¡A toda la locura de su casa! ¡Y a los patatistas! ¡Alecés a los dos! ¡Escenalando el caja! ¡Al equipo de Guilherme Rodríguez! ¡El segundo! ¡Bajo de obra de los caros Palom! ¡Escenal a Carlos Palom! ¡El segundo Palom! ¡No! ¡De que la de Pela y... ¡A dentro! ¡El partido 1 a 1! ¡1 a 1! ¡No 1! ¡A 1 a 1! ¡Alecés a los dos! ¡Un nuevo intervento! ¡Escenal a Carlos Palom! ¡El partido de la ciudad! ¡Alecés a los dos! ¡Alecés a los dos! ¡Alecés a los dos! ¡Alecés a los dos! ¡El carnito Salom! ¡El carnito se fue encargado de hacer el desacelo! un tiro obstáculos con los tíos a su punto de ganarle a Fren en algún buena victoria se pasa mal, maldición la toma a Palón la toma a Palón la toma a Palón algunos de los generados uno de los que se tiró a la escala tenemos entendido que tenía una grave elección a la escala y del lugar a su ligamento y del gusto sin embargo, ahí estuvo para su final para la victoria de Santa Chispa 2-0 por el sentido de Rosario no te pierdas el grupo que se viene de Santa Chispa el número 9 el jugador Carlos Palón después en el camino 38 atentos y acá como va salón, salón, salón el tiro a Robert Salón con el partido de Fernando Velarde lo revela por cierto de Alquiler lo que se llama Robert gran victoria de Santa Chispa para mis amigos de pronto para mi amigo venido ¡Gracias! 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 A los 100 metros En primer tiempo con la definición del goleador Salón Vamos a candidatar y posicionar para 7 magn nutrios En la ik Ninja arteria un segundo tiempo Golpea 2 veces Zacachifas otra vez llegó aう Para poner 2 a 12 y despúes sí El perfil